Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente cuando estás mal Todo en tu cuerpo, física y mentalmente Te lo hace saber Te notas flojo, con pensamientos fatalistas Esa sensación de que está todo perdido De que ya nada volverá a ser como antes Te torturas Recordando una vivencia pasada aleatoria Que en aquel entonces ni siquiera parecía un buen momento Pero comparado a como te sientes ahora Podría incluso decirse que Fuiste feliz sin saberlo No, 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 no